¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, cuando no tenemos episodio de Boku no Hero Academia, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Además, este Preguntas y Respuestas es especial, ya que así es, es el primer video del año en el canal, el primer video del 2021, así que espero que dejen su like y disfruten mucho del mismo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con las preguntas. Y bueno, la pregunta número 1 es dejada por uno de nuestros miembros del canal, Paulex29, y en realidad deja dos preguntas que dicen Número 1, ¿Crees que el segundo y tercer portador del One for All sean gemelos? Ya que si ellos siguen vivos, pueden entrenar a Deku. Bueno, la verdad es que no tengo idea de dónde se saca que el segundo y tercer portador podrían llegar a ser gemelos, ya que por lo que hemos visto de sus siluetas, pues son diferentes, no hay ningún indicio para decir que puedan ser gemelos. Además que creo que algo lógico sería que vaya siendo pasado de generación en generación, aunque por el momento no sabemos nada al respecto, por lo que a lo mejor sí son gemelos y bueno, no sorprenden. Pero es difícil de saberlo. Por otro lado, la idea de que algún portador antiguo que haya sobrevivido entrene a Deku también se me hace interesante. El problema es que no estoy seguro si aquellos portadores tendrían un dominio mayor del One for All, de como lo tenía por ejemplo All Might, que era prácticamente un maestro en esta situación. Pero es posible que si algún quirk del segundo o el tercer portador es demasiado complejo para utilizar, y probablemente Deku no lo logre por su propia cuenta, aparezca una especie de maestro para que lo entrene en este arte. La posibilidad está ahí. Y bueno, la pregunta número 2 nos dice, ¿Crees que ahora ya no habrán héroes en Japón y los harán ilegales? O sea, que ni aparezcan en situaciones malas, como en la película de Los Increíbles 1. Y bueno, la verdad es que se me hace una interesante pregunta. En primera instancia, de acuerdo a lo que se nos plasmó en el último manga de Boku no Hero Academia, creo que una gran cantidad de héroes va a renunciar, después de darse cuenta que el trabajo de héroes no es todo color de rosa, no es simplemente volverte famoso y ser popular, sino que realmente tienes que arriesgar tu vida, teniendo el ejemplo de todos los héroes caídos en esta guerra. Por lo que aquellos que solo iban por la popularidad se iban a caer. Y de hecho, esta es prácticamente la visión de Shigaraki, por lo que podemos decir que fue una rotunda victoria para los villanos. Ahora, si literalmente los héroes se volvieran ilegales, a mi parecer sería una tontería. Creo que sí, la sociedad ya no va a aceptar tan bien a los héroes, pero hay muchas personas que desean seguir ayudando. Y de hecho, la situación de los increíbles sí se me hizo un poco extrema, ya que desaprovechar a todas esas personas que querían ayudar y con super habilidades, a mi parecer era una tontería. Aunque lo que sí se podría hacer es mantenerlos más regulados. Es decir, que funcionen más como una organización gubernamental, una especie de super policías o organización militar. Algo así sí podría ocurrir. Ya no serán esos héroes vistosos que conocemos, pero a pesar de todo creo que es una fuerza que se seguirá utilizando. Aunque ya veremos qué camino decide tomar Horikoshi ante esto, pero lo que sí es seguro es que la sociedad de héroes como la conocemos dejará de existir. Y pasamos con la pregunta número 2, que es de Kendra Valdés. Y nos dice, la primera pregunta, ¿creen que All for One sea el villano final? Y bueno, hasta el momento todo pinta a que este es la mente maestra detrás de todo, y Shigaraki es simplemente un títere más. Pero lo que sí veo muy necesario es que se dé un enfrentamiento entre Shigaraki y All for One, porque es necesario que tengamos un villano definitivo. Y no sé quién sea elegido, pero lo más probable a mi parecer es que Shigaraki se quede con la victoria. A pesar de que All for One me encanta como villano, sobre todo por su maestría para dominar sus quirks, y que realmente se ve imponente, creo que de acuerdo a cómo va la historia, el rival más adecuado para Deku sería Shigaraki. Por lo que veo que en una posible liberación del cuerpo principal de All for One, y que se encuentre con Shigaraki, este logre despertar y se venga una batalla entre ambos, en la cual claramente Shigaraki tendría que salir vencedor, y también tendría que tomar total posesión sobre su cuerpo. Al menos desde mi perspectiva, aunque si All for One gana esta batalla y se queda como villano final, tampoco estaría molesto. Y la otra pregunta que nos dice Kendra Valdés, es cómo creen que quede la mamá de Shoto después de lo que Davi hizo. Y bueno, la verdad es que a esta pobre mujer yo ya no le veo arreglo. Después de tanto tiempo que había pasado para tratar de estar mejor y de curarse, vienen con esta tremenda noticia que prácticamente la va a dejar destruida. Ya que podría ser que tuviera un instinto materno de tratar de salvar a su hijo que se encuentra en esta situación, pero la verdad es que creo que la madre de Shoto no es este tipo de personaje, sino que más bien va a caer en la locura ahora sí completamente, para mantener a la familia Todoroki destruida. Lo siento, pero creo que este es el escenario más probable que veo. Y pasamos con la pregunta número 3, que es de Lenin, que nos dice, con los acontecimientos más recientes en el manga, y lo que dijo All for One, se viene el arco de la liberación en la prisión. Y bueno, la verdad es que esto incluso lo dije en la review, pero yo espero que sí. De hecho, creo que nos encontraremos con un arco parecido al de los villanos que habíamos visto anteriormente, donde no haya presencia de ningún héroe. Ya que creo que la idea es que los gnomos ataquen la prisión, comiencen a liberar algunos personajes, posiblemente haya combates, como dije, Overhaul podría intentar hacer algo. Si es que la Brava o Gently Criminal se encuentran ahí, también puede ser que hagan algo. Y sobre todo Stain, que es quien puede volcar las cosas a su favor. Igual espero un enorme conflicto, y como ya había mencionado, la culminación a mi parecer sería un combate de All for One contra Shigaraki, para determinar quién es el verdadero All for One. Y la verdad es que espero con muchas ansias que esto ocurra. De igual forma, es posible que sepamos algo de la sociedad, de cómo los héroes han sido discriminados, o cómo han sido hechos de lado, qué está ocurriendo con ellos, pero nada más. Creo que esto se tendría que centrar en la prisión. Y bueno, pasamos con la pregunta número 4 de Ana Asmad, que pregunta, ¿Crees que el cuarto portador esté conectado a los villanos? Y bueno, como ya sabemos, el Quirk del cuarto portador es detección de peligro, lo cual no es nada peligroso a mi parecer, o a pesar de que lo sea, tampoco es una verdadera locura, como podríamos suponer. Por lo que la principal razón, por la que All Might ocultó la identidad de este personaje, es porque tiene relaciones un tanto problemáticas. Lo más seguro es que pueda ser un criminal reconocido, algún descendiente de All for One, o emparentado con Shigaraki de alguna manera. Creo que esa sería la principal razón. Y como ya había mencionado, actualmente entramos en la sociedad que Shigaraki y la Liga de Villanos deseaba. Por lo que desde mi punto de vista, este cuarto portador va a entrar en contacto con Deku, para tratar de aclararle el punto de vista de Shigaraki, y así Deku logre comprender lo que Shigaraki deseaba. Ya que sabemos que incluso al final del contacto entre Deku y Shigaraki, Deku piensa que Shigaraki deseaba ser salvado. Por lo que es posible que este cuarto portador le ayude a comprender mejor las cosas, y la manera de pensar de Shigaraki. Al menos desde mi punto de vista, creo que esta podría ser su aportación principal. Además de mostrarnos un flashback de él, y las razones que lo llevaron a actuar como lo hizo. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 5, que es de Cristian Alberto Rugalcaba Sánchez. Y en realidad nos deja dos preguntas. Número 1, ¿Qué crees que diga Inko, la mamá de Deku a All Might, por el estado de su hijo? Cuando él le prometió a ella que daría su propia vida de ser necesario para que él estuviera bien. Y bueno, la verdad es que All Might no tiene excusa para lo que acaba de pasar. No estoy seguro cómo se va a manejar esa situación, espero verla, ya que el movimiento lógico de la madre de Deku sería retirar a su propio hijo. Sabemos que Deku no es mayor de edad, no tiene todavía la disposición legal de decidir lo que quiere, y si lo que quiere lo está llevando a la autodestrucción, al grado que lo hemos visto actualmente, creo que Inko como madre responsable debería de sacar a su hijo de la escuela de héroes, para mí es lo más lógico. Ahora por ahí se mencionaba la teoría de la muerte de la madre de Deku, esto debido a que se encontrara en el camino de Gigantomachia, al principio creí que podría ser una locura, pero viendo de la perspectiva de lo que Inko va a hacer para evitar que Deku se convierta en héroe, podría ser bastante factible. Sería un golpe más para Deku de manera personal, pero a pesar de esto le daría libertades para continuar siendo héroe. O de igual forma podríamos tener algunos capítulos dramáticos en los que convencieran a Inko de esto, aunque lo veo muy difícil. La verdad es que Inko sería una madre muy irresponsable si permite a Deku seguir haciendo lo que ha hecho hasta el momento. Y bueno la pregunta número 2 nos dice, ¿Crees que morirá All Might? Y si es así, ¿Cómo crees que sea? La verdad es que en este momento ya no tengo idea de cómo podría ser una muerte digna para All Might, ya que si algún villano lo ataca simplemente él sería una víctima más, por lo que no le veo tanta importancia. Yo me mantengo en que la muerte ideal para All Might habría sido derrotar a All For One, levantar el brazo, tal vez quedar muerto mientras levantaba el mismo. Pero bueno esto no se dio así, por lo que ahora tenemos la perspectiva de la muerte de All Might, pero no sé, tal vez regresarle sus poderes de alguna forma para una última batalla y que así muera dándolo todo, o que sea simplemente una muerte terrible a manos de Shigaraki como algunos mencionaban. La verdad es que All Might es mi personaje favorito, pero no se me ocurre una muerte digna para él. Y bueno pasamos con la pregunta número 6 que es de Frank Mantilla y nos pregunta, ¿Crees que ahora tendrán participación los vigilantes ya que el sistema de héroes en Japón es un desastre? Y con la llegada de los vigilantes puede ser que también héroes de otros países ayuden a Japón en la batalla contra All For One. Y bueno yo hasta el momento he descartado la participación de héroes de otros países, ya que bueno hasta el momento a pesar de todo han logrado entre comillas derrotar a los villanos, por lo que creo que ellos mismos deberían de arreglárselas. Ahora hablando más sobre los vigilantes, como dije si es posible que se lleve a cabo una reestructuración de la sociedad de héroes como la conocemos, tal vez ya no tengan tantas libertades, estén más regulados o algo por el estilo, pero bueno habrá que ver qué es lo que deciden después de lo que ha ocurrido. Y pasamos con la pregunta número 7 que es de Mauro Laguna y nos dice, ¿Eri podría rebobinar las heridas de los que salieron más heridos en esta batalla como Aizawa, Bakugo o Deku? Bueno Gran Torino no creo que tenga arreglo. Y hablando respecto a Eri yo ya he dicho algo en mi punto de vista, espero que Eri no sea un recurso ilimitado, ya se ha mencionado que su Quirk es de acumulación por lo que esperaría que se requiera de cierto tiempo para que acumule la energía para curar a alguien. Por ejemplo que para curar a una persona requiera de uno o dos meses de acumulación para hacerlo, por lo que en este momento después de haberle regresado el Quirk a Mirio no tenga la capacidad de ayudar a nadie. A mi parecer sería lo más lógico ya que si Eri puede hacerlo a voluntad va a ser una locura de personaje y sería como una varita mágica para arreglar lo que ha ocurrido. Aunque si veo a personajes como Aizawa o Mirko en un futuro pidiéndole ayuda, obviamente después de varios meses eso sí podría ser factible debido a la habilidad de Eri. Sobre todo Aizawa ya que creo que Eri voluntariamente se ofrecería a ayudarlo. Y pasamos con la pregunta número 8 que es de Jan del Polanco y nos dice ¿Crees que apliquen un Next Generation en Boku no Hero Academia? ¿De ser así crees que aquí funcione? Y bueno la verdad es que son muy complicados los Next Generations ya que es plantear una nueva historia dentro de un mismo universo y normalmente estos Next Generation dependen mucho de los personajes originales. Así que desde mi punto de vista creo que lo más efectivo es hacer algo así como lo que hizo Dragon Ball. Que a pesar de que el tiempo pasaba y sí tenía hijos y demás, él seguía siendo el protagonista ya que realmente lo que los fans querían era a Goku. De igual manera creo que eso es lo más funcional. Aunque algo que voy a decir es que a pesar de que a muchos no les gusten los Next Generations, pues les va muy bien porque dependen de la nostalgia. Y bueno a pesar de que yo creo personalmente que los Next Generations no funcionan tan bien, económicamente sí funcionan y la verdad es que en Boku no Hero Academia hay altas probabilidades de que ocurra. De igual forma sí me gustaría ver a un Deku ya como símbolo de la paz, un Deku representando a All Might que todos lo admiren, y ver historias de nuevos chicos desarrollando sus poderes y admirando a Deku. La verdad es que eso sí es algo que deseo ver e incluso en la misma historia de Boku no Hero Academia me encantaría que hubiera un arco o unos capítulos dedicados a esto de mostrarnos la nueva sociedad que Deku ha creado. Y pasamos con la pregunta número 9 que es de Yamhar01 y nos dice, ¿El Quirk de Detección de Peligro tiene otras aplicaciones o afecta de alguna manera a Deku? Por así decirlo, aparte de detectar el peligro le da alguna otra habilidad. Bueno hasta el momento no hay nada seguro respecto a este Quirk, de igual manera que el látigo negro se puede salir de control, ya lo dijo Deku en su momento, esto lo podría llevar a la locura en caso de que no lo controle adecuadamente. Por otro lado respecto a otras aplicaciones, pues ya lo hemos comentado un poco, podría ser similar al Haki de observación, es decir que Deku sea capaz de reaccionar antes de que algo ocurra, y así reaccionar con tiempo y forma a cualquier situación. Muy similar al Haki o al sentido alácnido como ya le hemos venido platicando. Yo creo que no sería necesario más evolución de este Quirk, si le ayuda a Deku a detectar las amenazas y reaccionar, ya que gracias al intelecto de Deku, esta es una herramienta increíble para él, y se adecua bastante bien a sus habilidades ya conocidas. Y bueno pasamos con la pregunta 10 y última pregunta, que es de Josue Gracia Lozoya y nos dice, ¿Crees que Deku se irá a Estados Unidos a perfeccionar el One for All? ¿Y para que Shigaraki no robe el One for All? Y bueno siendo honestos, creo que es un movimiento bastante lógico, ya que si se llega a lograr el escape del Tartarus, All for One va a ser una amenaza prácticamente imparable, además de tomar en cuenta la situación en que se encuentran los héroes actualmente. Por lo que si lo más lógico es llevar a su objetivo el One for All o Deku a otro lugar, en este caso Estados Unidos, como se había hecho anteriormente. Ya que si Shigaraki o All for One quisieran el One for All, necesitarían ir y atacar una nación completamente diferente, lo cual les da una enorme ventaja, ya que no creo que lo hagan de esta manera. Además de que está muy claro que Deku debe seguir entrenando sus quirks, por lo que lo veo bastante factible y sería la solución más viable. Ya que los héroes en Japón actualmente no los veo con la capacidad de proteger a Deku de un ataque total por parte de Shigaraki y All for One. Pero bueno esta es la última pregunta, me encantaría que me dejaran sus opiniones al respecto de lo que hemos estado hablando. No olviden dejar su like si les gustó el video, suscribirse si no lo están, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y bueno también desearles un feliz año nuevo a todos. Pero bueno, muchas gracias a Luis Macosta, Pedro de Trujillo, Josué Durán, Emerson Ventura, Alberto Cabrera, Lestatal Mora, Leo Cornejo, Andrea Fuentes, Bárbara Aninao, Paulex29 y Morningstar. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.